Muy buenos días, bienvenidos a este episodio 26 de Buenos Días con Yenuk. Hoy quiero, como siempre, darles una excelente energía a todos y quisiera saber qué estás haciendo ahora. Si estás camino al trabajo, estás haciendo un delicioso desayuno o tal vez estás haciendo un poco de deporte, estiramiento, o acabas de terminar la meditación, estás preparando para comenzar el día positivamente. Y hoy quiero contar una pequeña anécdota. Es de esas anécdotas que son tan cortas y simples, pero que te dejan una moraleja muy importante. Y mientras, me vas contando qué estás haciendo. Tal vez estás ahí todavía arrunchado en la cama. Está bien, no todos estamos para levantarnos desde temprano. Hay muchas personas que, por las mañanas prefieren estar descansando y son más productivos en las noches. Bueno, realmente, pues un poco de cada uno tiene niveles de energías diferentes. De todas maneras, a todos les envío este mensaje. Buenos días y quiero contarte esta historia. Una mujer italiana, espectacularmente bella, pero totalmente desnuda, está pidiendo un taxi en frente de un hotel. Y pasa un taxista, y este taxista es un chino, chino de la China. Y pues no se da cuenta al inicio, pues que la mujer se ha subido así, ¿verdad? Antes de arrancar, la mujer británica ni siquiera le había dicho hacia dónde va a ir. Y el chino se voltea y la mira de arriba a abajo, y luego de abajo hacia arriba, y lo hace varias veces. Así que esta mujer italiana le pregunta, ¿acaso no has visto a una mujer desnuda antes? Y el taxista chino le responde de esta forma, ¿no te miro desnuda? Estoy muy preocupado. Miro y miro, y no veo dónde tienes dinero para pagarme. Bueno, es algo para que pienses un poco sobre por qué a veces muchas personas, a pesar de que dicen que quieren salud, a pesar de que dicen que quieren dinero, a pesar de que quieren un aumento de salario, a pesar de que dicen querer felicidad, sentirse plenos, sentirse amados, están tan desenfocados que cualquier mujer desnuda, como analogía, entre a las circunstancias o situaciones diarias que tienen, se desenfocan y pierden hacia lo más brillante que ven en ese día. Si ese día ves algo que te desconcentra y te lleva la concentración hacia allá, simplemente te alejas más de lo que buscas en ese día, de la felicidad, de la salud, reconocimiento en el trabajo, muchas otras cosas. No sé cuál es en hoy la situación actual tuya, en qué estás enfocado y ojalá me pudieras compartir en ese momento qué es lo que estás buscando el día de hoy o cuál es tu meta principal en la cual estás ocupándote. Piensa en este momento qué cosas el día de ayer o en las últimas semanas o en este año te has dejado desconcentrar. ¿Cuántas veces has visto esta mujer desnuda que te ha quitado el enfoque hacia la meta que tú quieres llegar? hoy te recomiendo que debes ser como el taxista chino debes estar concentrado y enfocado en las cosas que tú quieres como una lupa todos tenemos ese poder y quiero que sepas que tú también tienes ese poder de enfoque en ti en tu mente en tu corazón en tu espíritu tienes ese poder pero a veces no basta con que tengas una lupa la lupa no sirve de nada para enfocar y producir ese enfoque de calor para poder quemar una ropa quemar un papel quemar una leña porque si no lo enfocas lo suficiente a pesar de que todo este lado hay sol hay luz hay material para hacer de todo pero si tu lupa no está enfocada en lo que tú quieres pues simplemente no va a dar resultados quiero que hoy reflexiones eso y cada vez que aparezca una mujer desnuda en tus circunstancias de la vida recuerda que siempre debes preguntar ¿dónde tienes dinero para pagarme? recuerda si te distrae algo piensa eso me va a llevar hacia la meta que yo quiero hacer una serie en Netflix te llevará a ser más saludable o tal vez eso te saca del enfoque ¿verdad? una operación de inversión o de trading funcionará si estás todo el tiempo mirando miles de comentarios opiniones y de los demás ¿será que logras obtener ese aumento para este año que tanto deseas haciendo X cosas que te hayan puesto para tu balance scorecard o cosas de esos si estás enfocado en las minucias en las cosas brillantes que ves dentro de tu trabajo si estás enfocado en mejorar tu relación con tu pareja o con tus hijos o con tus padres lograrás tus resultados si te desenfocas porque tal vez te invitaron a ir de paseo a una fiesta y relegan las demás cosas porque obvio es más chévere ir a una fiesta de Halloween ¿verdad? te invito hoy a pensar y te deseo como siempre un excelente día y una muy buena vibra para todos y nos mando un gran abrazo como siempre a todas las personas a todos los fans que nos siguen a Edgar Kass a ver quién más está por acá a María Luisa Duriet a Viviana Vargas a Janet a Lorena Maldonado a Mauricio Montoya a Sandra Roa Oscar García Iván Ricardes y muchas gracias a todos por estar acá que tengan un muy buen día me despido mi nombre es Yenuk y si te apetece pronto regalarme un dedito arriba un like o enviarme un comentario diciendo en qué estás desenfocado y cómo te gustaría enfocarte para mejorar un poco más en la vida bueno un abrazo a todos nos vemos en el siguiente episodio chao chau 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 Gracias.